Y bueno mi gente, estamos aquí en el video de Chiqui, papi estamos antiguos Cinematic Films, estamos también con nada más y nada menos que con M.E.S.I. Ya tu sabes. Vamos a ir muy bien, estamos aquí grabando un video de Alaba de Dios, contra el Messi y el Steven behind the camera. Gracias por ver el video.